¿Quién pareja? ¿El compañito? Ah, ese güey me la pela ¿El tan chidito? Ese güey es un pendejo, nadie ve a esos putos pareja Eh, ah, perdón, ya estamos a cuadro Ey, avísenme no sean culeros Bueno, aquí desde la barra de mi bar personal Voy a comentar que mis guerreros andan a madres Y otra vez surtieron de a tres A los indios, cobras, bravos O sea, pa la chingada que son Nada más sé que son de Juárez pareja Pero que en cualquiera de los casos Son más malos que los comentarios de los de Fox Sports Y mira que hay mucho decir, eh Mención especial para mi Brian Pero no el pinche cholo ese de mi colonia Sino el Brian Lozano pareja El uruguayo que anda a madres Y no se cansa de correr De dar pases y de anotar También el chavito Lozano Y el gorrioncillo, pichillo amarillo Es el gorriarán Han sido pieza clave pareja Para que ahorita estemos viendo a todos Desde la cima Oye, juego de copa Y copa es lo que me voy a chingar ahorita Nomás porque se me hinchan las ancas Y es más Déjame ver de una vez Qué chingos me voy a empinar Adiós güeyes ¿Qué chingos me voy a chingar ahorita? Gracias por ver el video